Gracias, buenas tardes. A pesar del esfuerzo de las autoridades sanitarias por lograr la inmunización colectiva de la población, a un año de iniciar la Jornada Nacional de Vacunación Anticovid, millones de personas todavía no se han aplicado la segunda dosis, por lo que el país está lejos de que la ciudadanía complete el esquema de vacunas. Hay que cambiar la línea comunicacional. Las estrategias comunicacionales de ellos no han surtido efecto para crear entusiasmo ni menguar la resistencia y la desconfianza a seguirse vacunando. En República Dominicana hay vacunas suficientes, disponibles, pero el sistema de salud del país, más la política que las autoridades han implementado en casi un año de vacunación, te demuestra a ti que es evidente que ha habido una incapacidad gerencial, además del problema del sistema de salud, para poder lograr esa meta, meta que es insuficiente. Y mientras, solo faltan seis días para la presentación obligatoria de la tarjeta de inoculación con la tercera inyección, para ingresar a espacios públicos y acceder al transporte colectivo. En los últimos días ha disminuido el número de personas en los centros destinados para estos fines. En tiempos anteriores se colocaban entre 100, 200, hasta 300 dosis por día, pero en esta semana no hemos pasado ni siquiera de las 50 dosis. No quería ponérmela, pero sí me la puse, porque es importante ponérsela, porque si le viene el COVID a unos, pues le da más débil. Tomando en cuenta la meta inicial del plan de vacunación de 7.8 millones de personas, ya se han vacunado con dos dosis a nivel general, el 74.89%, pero solo poco más del 27% se ha aplicado la dosis de refuerzo. Cabe destacar que la meta inicial no contemplaba a los menores de 12 a 17 años, que fueron incluidos posteriormente, tampoco los niños de 5 a 11 años, cuyo proceso inició este lunes en los centros educativos. Se esfora que a medida en que se acerque la fecha para la obligatoriedad de presentar la constancia de vacunación con tres dosis, aumente el número de personas en los puestos de inoculación. Es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Gracias.